Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Locura, qué gusto, qué placer saludarle y darle la bienvenida a su show cómico, mágico, musical, deportivo. Hoy, que es el último de la semana, sí, es que en Locura no tratamos lunes y viernes, pues el fin de semana largo, ¿no? Entonces vamos a arrancar, como casi siempre, nuestra locura con el voto loco. ¿Qué tenemos que preguntarle a usted a través de las redes sociales? Bueno, pues hágalo desde ya en arrobalocuradeportiva, ¿quién va a ser el protagonista de la jornada 2? Opciones, el AME, está lleno de seguidores americanistas este programa, ¿eh? Tigres, las chivalácticas o yo mejor voy a ver la NFL. Las opciones que usted tiene a partir de ya, arrobalocuradeportiva a través de Twitter, el voto loco. ¿Y cuál es el tema del día? Por supuesto tiene que ver con el arranque de la jornada 2, sí, es jueves y hay fútbol. ¡Bendita Liga MX! Ya tendremos entonces con el partido entre los Bravos de Juárez y los Pumas el arranque de la jornada del fútbol mexicano. Luego tendremos el debut de los equipos que no habían entrado en acción en la jornada 1 por aquello de que todavía estaban cansados porque pues no tuvieron vacaciones, ¿no? Ni el América ni el Monterrey y ya van a entrar en acción. Por supuesto, oportunidad para ver de qué están hechas las chivas ahora enfrentando a un equipo más importante como Pachuca. De todo esto vamos a hablar hoy en La Locura y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestros dos grandes invitados del día de hoy. Leyendas, uno de la voz, el otro del balompié, Perro Hermúdez y La Sombra Voladora. ¿Cómo vas, amigos? Bien, me quiero, Raúl. Un placer saludarte a toda la gente de Locura en todo México y los Estados Unidos. Te vas a dar sabroso. ¿Qué mayamera está tu camisa? Mayamense. Mayamera, mayamense. ¿Te gusta más mayamera, sí, que mayamense? No, me gusta tu camisa, me gusta tu camisa. Muy Super Bowl, muy Miami. Sí, está por el Super Bowl. Muy Magnum, ¿no? Exactamente, sí. Sí, me gusta, me gusta. Y no me quito la chamara, porque si no te preocupes. Ah, el puro conejo, ¿no? Exactamente. No, no, no nos presumas absolutamente nada. Sabemos de qué... Ah, por cierto, ahorita te saludo, Carlitos. Me dijo el perro, y también Carlos Pavón, que tienen, pues como la mayoría de los baquetones, este propósito de Año Nuevo de meterle ahora sí al ejercicio, de ponerse más acá, ¿no? Y pues vamos a ver cómo nos podemos encontrar con buenos consejos para tratar de cumplir este propósito de Año Nuevo. ¿Cómo andas, Carlitos Pavón? Gracias por la invitación, la verdad que ya estamos, este, ya para iniciar la segunda fecha de la Liga MX, así que... Es jueves, si hay fútbol, ¿te gusta la idea? Me parece muy bien, me encanta, ¿eh? Me parece muy bien, donde ya habíamos, miramos la primera jornada, donde faltaba todavía la incorporación de América y Rayados, pero creo que ya en esta segunda jornada algo menos. Es la primera vez de muchísimo tiempo que yo recuerdo, perro, que vamos a poder ver todos los partidos de los aficionados. Es una maravilla. O sea, ¿no se encima de un partido con otro? Exacto. Es una maravilla. Y jueves, tú como tu apatía lo sabes, yo debuté en Guadalajara como narrador, en televisión y en radio. Y los jueves había fútbol siempre en Guadalajara, siempre. Era jueves, sábado y domingo. La UDG, estaba el Jalisco, estaba el Chivas, Atlas. Los viernes, los tecos. Los tecos, ya te vas a matar el oro y el nacional. Bueno, hubo una época en la que hubo fútbol los lunes en México, ¿te acuerdas? El Monday Night versión MX. Que la jugaba en América casi siempre. La jugaba en América casi siempre, si no me equivoco, por ahí también algún equipo de televisión. El jueves es un lindo día. El jueves es un lindo día para poder asistir al estadio. El tema de esto son los calendarios, ¿no? Que luego si tienes copa, ya jugar el jueves te pone en desventaja si jugaste el domingo anterior. Pero bien llevado, esto me parece una idea bastante interesante. Bueno, vamos a hablar de todo esto, por supuesto, pero también vamos a hablar del tema del día. Del día de ayer, del día de antier y de todos los días pasados. ¿Qué tiene que ver con Javier Hernández? La revolución que se armó, la bomba en la MLS, en la Liga MX, entre los aficionados de ambos países, con el anuncio de que Javier está por firmar con el Galaxy. Bueno, pues sigue habiendo reacciones en estos días de medios que ha tenido la MLS. El propio Jonathan Dos Santos habló, Carlos Vela. Vamos a escuchar justamente al que está destinado a ser el gran competidor de Javier en Los Ángeles. Ya está consolidado, ya es el MVP, ya se robó la Liga el torneo pasado. Carlos Vela, ¿qué tiene que decir de la llegada de Javier? Mientras él tenga la oportunidad de poder ir al lugar que él quiera y donde él crea que va a ser feliz, pues bienvenido. Y si es aquí, pues creo que va a ser muy importante para la Liga, para la ciudad, para nuestro clásico también va a ser muy bueno. Y obviamente pues va a ser una motivación extra para mí para poder seguir siendo el mejor o intentar ser el mejor. Que vengan buenos jugadores siempre eleva el nivel de competición y el que me haga querer ser mejor. Él ya sabe, ya le dije que si viene para acá le va a tocar perder y si él mete gol, mete uno más que él. O sea que ya está avisado, o sea que él sabe si viene para acá. ¿Hay una puertita ahí abierta para la selección o siempre ha estado abierta? Yo siempre lo he dicho, claro. Yo en su momento hablé con el Tata, le manifesté lo que sentía. Y siempre estoy abierto a hablar con él. No te digo solo para ir, yo siempre le felicito, él me felicita cuando hago algo. Tenemos relación, tenemos una comunicación seguida y no es un si voy a ir o no voy a ir. Yo creo que para empezar ahorita la selección está muy bien, tiene jugadores muy buenos. Así que tampoco es que estén necesitándome ni que nadie me esté robando. Yo creo que yo tomé mi decisión, él la aceptó, la respetó. Como siempre digo, yo respeto a mi decisión, lo demás podrá estar a favor o en contra, pero simplemente respetar. Y después pues lo mejor para el fútbol mexicano. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien a los mexicanos, a la selección y que podamos algún día ser campeones del mundo y poder llegar a lo más alto. A ver, dos cosas. Una le pone sabor, ¿no? Ese sabor en Los Ángeles, entre el Galaxy y el LFC, que ya de por sí se puso bueno en apenas dos años de existir esta rivalidad. Ahora, con la comunidad mexicana, bolicada, entre ponerse la bandera de uno, la camiseta de uno o del otro, va a ser sensacional. Le va a venir muy bien a Los Ángeles y a la Liga, especialmente por el interés que le vamos a poner todos. Hasta los que digan, no, es muerto, tronco, ya pa' qué viene. Todos van a estar al pendiente de lo que pasa el fin de semana con el Galaxy. Es la bomba de marketing más grande que pudo haber hecho la MLS. Felicidades a la MLS. El Chicharro es un tío de 31 años. Tiene mucho que dar todavía. Es cierto que el último año no fue bueno para el Chicharro porque hizo cinco goles en un año. Pero también es cierto que no le dio muchas oportunidades, no era titular. Para mí es un jugador que sigue teniendo una gran capacidad, es un goleador nato. Me parece que su decisión de venir acá es buena, porque en Sevilla no le dan oportunidad. Aquí va a ser titularazo, aquí va a pelear con los mejores jugadores. Se va a meter muy buen billete, más que merecido, Raúl. Porque ha luchado por él, ha luchado para eso, no lo merece ahora. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo más importante es la decisión que tomó él. Y de saber que viene a una liga totalmente diferente, obviamente. Y yo, la verdad que para mí, para mí en lo personal, no es un retroceso. Porque yo creo que tanto así como Carlos Vela, que te acuerdas que en su momento, después de que la rompió con el LFC, lo buscó el Barcelona. Lo buscó el Barcelona. Así de fácil. Lo mismo le pasó a Slater. Porque liga de retiro, liga de retiro, Slater está en el millán. ¿No crees que si Slater lo hubiese ido mal aquí en la MLS? No estaría en el millán. No estaría en el millán. O sea, hay que ser conscientes de que, obviamente, el comparar ligas con otros países, yo creo que es lo de menos. Lo importante va a ser que él venga a la MLS, se adapte lo más antes posible, y que piensen otras cosas. Yo he hecho un emiso contigo. Lo hicimos ahí en línea de cuatro. Para mí se me hacía una escarona bajo. Venir de Europa acá. No digo que le va a ir mal. Digo que bajas. Sin duda alguna, de España le da la MLS. Opiniones tenemos todas. A la liga MLS. Digo, España a la MLS hay diferencia. Ni se vale. Uno puede pensar que la liga es mala, uno puede pensar que es mejor. No, yo no digo que sea mala, para nada. Pero si es más España que la MLS. La gente puede tener su propia opinión. Por eso no escarona bajo. Pero acá el tema, y que yo quiero destacar, es el interés. El interés que va a generar. Ese está garantizado. Por eso va a ser, dicen, uno de los dos mejores pagados en la historia o tres, de toda la historia del MLS. Pero ¿sabes qué? Y actualmente los mejores. ¿Sabes qué va a ser lo más interesante? Cuando, obviamente, la MLS se preocupa mucho más en eso, en el mercado. Marketing. Marketing. Y lo interesante va a ser que, obviamente, ya lo que mostraron con Carlos Vela en el LAFC, fue extraordinario. Sí. Llegó Zlatan al Los Ángeles Galaxy, también. Ahora, es lo que busca. Sigue la fiesta. Es lo que busca el Galaxy. Sigue la MLS. Sale un grande para que llegue el Galaxy. Y además uno más grande, porque tú decís una cosa, ¿verdad? De acuerdo. Y si no, el tiempo va a dar la razón. Chicharón va a vender muchas más camisetas que Zlatan, pero muchísimas más. No tengo duda, no tengo duda. Oigan, bueno, yo tengo la veladora prendida, a Carlos Vela. Después de escucharlo, lo voy a poner con doble veladora, porque me parece que esa abiertita puerta que le da la selección da tranquilidad. Ojalá, ojalá que lo piense muy bien. Ojalá que él crea que es el momento. Ojalá que la selección lo aproveche, si es que llega a ser tal. Y ojalá por ese momento, por ese nivel y por esa madurez, que Carlos Vela todavía pueda aportar algo para el equipo del Tata Martino. Ojalá por él, ojalá por la selección y por el propio Tata. Pero sigue habiendo más opiniones y comentarios. Uno de los que va a ser sus compañeros, también en selección. Y ahora en el Galaxy, opinó Jonathan Dos Santos. No, no, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él. Como tú dices, no todavía no sé si va a venir o no. Estamos todos a la espera. Pero sí, él tiene mi número. Y bueno, si viene, obviamente, lo voy a ayudar en todo lo que pueda. Me han preguntado por él, obviamente. Me han preguntado por él en su momento. Bueno, ahora que están en pláticas, me han preguntado por él. Y bueno, no, no he tenido nada que ver. Obviamente, los que lo tienen que fichar ellos, los que tienen que sacar el dinero son el club. Así que, bueno, tengo un poquito que ver nada más. Va a mover masas al final el tráfico. Y bueno, también hay mucha afición mexicana, ¿no? Tanto en el EFC, yo creo que la mayor afición es mexicana. En el Galaxy es como un mix, ¿no? Pero también hay mucho, hay mucho mexicano. Y como te dice, yo creo que a pesar de que se fue Zlata, ¿no? Que decía que ibas a aparecer el tráfico y la liga. Y que nadie iba a ver la liga. Yo creo que va a seguir creciendo. Y como te dice, con la llegada de Charito, obviamente le va a dar más nombre a esa rivalidad. Vamos a hacer pausa. Hay todavía reacciones. Mi compadre nos tiene novedades. Anda de vacaciones. Y queremos invitarlo que desde ya empiece a participar. Acá en el Voto Loco, Marce Galindo dice que el campeón del torneo, los demás fueron eliminados. Eso hablando del Monterrey. Ya venimos.